El es el cacash y ese es su grano. Ambos se han dado cuenta que en estos tiempos de cuarentena, cualquiera puede hacer una entrevista. Y el pensó, obvio también hizo cualquiera. Y es por eso que tengo el agrado de presentarles cuarentrevistas con el cacash y su grano. Sean bienvenidos a cuarentrevistas a este espacio que tenía, pero que lamentablemente dejé de usar porque soy tremendo, tremendo vago. El día de hoy tengo un director, escritor, nacido en 1984, te pongo en cuatro, el año que se estrenó Terminator, la uno. Donde Chuchasunegra es un robot bueno e incomprendido, enviado a los ochenta a acabar con la raza humana como mi invitado. Coincidencia, ¿acaso Alan García será nuestro Terminator? Ganador del premio Ciudad de la Luz, el cual puso al palo en el bichama por una botella de robo. Creador de los cinéfilos, conocido como el que no es Bruno, el cual siempre borra mis cameos en sus películas, señoras y señores. El inventor de la teoría de que Adán se cachó una jirafa antes que Eva, el señor Gonzalo el Chalo Ladines. Gracias, gracias. Oye, lo de la jirafa, qué bien, ¿cómo hiciste tu investigación? Por su pólvora, yo también comparto esa teoría. Y me ha sacado una broma así de hace años. Sí, cuando se hace stand-up, ve. Cuando se hace stand-up, efectivamente. Si no, ¿qué hacía Adán? Claxton, porque tú, la teoría es bien chévere porque tú dices, si Adán no sabía que él era un humano y no sabía que iba a tener una Eva, entonces, ¿quién quita que se haya cachado una jirafa, weón? Claro, todo bien, ¿no? Todo bien. Dios no había inventado nada. Totalmente. Y ahí viene la hueva. Yo también me pongo a pensar cómo Adán dijo, porque en la Biblia dice que le puso nombre al perro, le dijo, el perro va a ser perro, el gato va a ser gato. ¿Y cómo, chuche, de dónde tuvo la referencia? Porque todos tenemos una referencia. Claro, ¿por qué perro? ¿Por qué no le puso guau? Porque es el ruido que hacía. En cambio, el cuy sí dice cuy. Entonces, ahí como que hay más, un poco más de coherencia. Pero, ¿por qué le dijo perro? O sea, ¿en qué momento dijo, sí, chuche, es un perro? Tenemos problemas acá. Por eso, todo es una farsa, todo es una farsa. Efectivamente. Gonzalo, hay una pregunta que siempre veo en tus tres entrevistas, que nadie te hace, y con esa quiero empezar. Chalo. Ya sé cuál voy a hacer. ¿Cuándo regresan los cinéfilos? Esa es la de rigor, huevón. Hasta que he visto entrevistas. Ya para acabar, respondo eso y ya tus videos se van. Ah, claro. Eso lo voy a dejar por el final. Ah, ya, la dejamos por el final, si quieren. No hay problema, no hay problema. No, es normal. Para tener el suspenso, para tener el suspenso. Sí, pero es una cosa, en los casas, donde vas, te preguntan esa huevada, ¿qué pasa con la gente? No tiene otro tema de conversación. Hola, estamos en Lisil, tenemos a Gonzalo Ladine. Gonzalo, ¿cuándo regresan los cinéfilos? Ja, 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 ja. Bueno, los cinéfilos, es bonito, ¿no? Que te pregunten porque se nota que ha calado en la gente, ¿no? Es loco porque los personajes son unos enfermazos, ¿no? Son medio, son zafados, ¿no? Son unos personajes totalmente antisociales, ¿no? Y, pero sin embargo, son queridos, ¿no? Son como estas, hacen las cosas mal. Bueno, tú sabes que en mis clases de comedia también hablo de cómo lo bueno no es gracioso, ¿no? Claro. Entonces, estos hacían todo mal. Es de verdura. Por si acaso, la clase de comedia, no, de guión, de comedia, con Gonzalo Ladine, ahí nos enseña que si el protagonista es bonito y hace la cosa bien, no genera empatía, pero si es un lisuriento de porquería, pero tiene buen corazón. Ese huevón puede ser un borracho. Pero tiene buen corazón, pero tiene buen corazón, tiene que tener buen corazón, claro. Esa es la vaina. El principio apató, el principio apató. Ah, el principio apató que es la cagada porque hasta que todo, todo su personaje es una cagada y siempre le va mal. Y termina, pero hasta la hueva es la vaina. No, a ver. Una pregunta, Gonzalo. ¿Tú como director conseguirías a Manuel Gol como tu de Niro o más como tu de Caprio? Bueno, poniéndote en el Scorsese, en el Scorsese verse. Bueno, si fuera Scorsese... Bueno, la humildad es lo que sobra acá. Si fuera Scorsese como de Niro, pues, ¿no? Como de Niro, porque estuvo conmigo desde el inicio. Desde el inicio estuvo Manuel. Mira, ahí está, ahí está. Ahí está, Manuel. Ah, ten roomies, ¿verdad? Roomies. Esa sí la vi, esa sí la vi. ¿Es corto o película? Es un corto. Claro, porque dura poco. Sí, sí. Sí. Pero Manuel, yo siempre digo que es como uno de esos actores tipo Bill Murray o Steve Carell que tienen esta cosa que maneja muy bien, ¿no? El tono cómico, pero también el dramático, ¿no? Manuel es uno de los mejores actores de su generación peruano, ¿no? Sí, la vez pasada estaba chambeando con el Manuel. Estaba haciendo publicidad porque tú sabes que ahorita no hay para comer. Entonces, lo que pasó... Pero a usted le va bien con... No voy a decir la marca porque a mí no me pasa. No digas, pero para la siguiente película... Uy, muerto de risa, olvídate. Vamos a ir ahí. Ahí quiero joder. Ahí si me haces el contacto, esta vez no te borro. No tengo problema, no tengo problema. Ahora sí salgo en el cameo con Chazumani. Estaba huevo. Con la vainilla que un chivolo que estaba ahí también actuando le dice, ¡Oy, esta que conozco a tal pata! Y Manuel dice, ¡Oh, es mi promo! Y dice, sí, ese tío es la cagada. Y Manuel se sintió mal porque le dijeron, tío, cabrón. Bueno, ya hemos envejecido, pues, ¿no? Sí, ya. Yo ya no estoy chivolo. Ya estoy base 3, ya. Puta que ya me apestan los pies. También ya te apestan la boca. Hay cierta edad donde ya el doctor ya no te dice, ¡Me duele tal cosa! No, ¿cuántos años tienes? ¡30! ¡Ah, ya fue! Acostúmbrate. No, pero tú sí eres más joven. Tú eres más joven que nosotros, definitivamente. Ah, no, si ustedes son una promo. Ustedes son como 10 años más arriba, ¿no? No, diga, no, 6. Por ahí. 6, claro. ¿Cuántos años tienes 7? Yo tengo 32. Ah, bueno, yo tengo 37. ¡37! Yo tengo 37. ¿7? Ya tengo 37, puta que fea. Está rozando. No, 3 años más. No, pero un puerto PC creo que ya tengo 39. No, me veo como 39, pero tengo 37. Ah, esa otra hueva. Gonzalo, tú, en tu vida profesional, ¿qué consideras? O sea, en tu experiencia también, ¿no? ¿Qué consideras que es lo más tranquila de hacer cine en el Perú? Sobre todo, sin tetas. Porque tu película... No, hay que aclararlo. Tu película no hay tetas. No hay cachet por las huevas. Hay que decirlo. Lo ajusta a su besito. Su besito es algo bien coreano, bien coreano. ¿Has visto las novelas coreanas? No se chapan ni hasta el final, ¿ah? Al final sale un piquito y se acaba la novela. No, no lo he visto. Checa, güey. ¿Dónde ves novelas coreanas? En Netflix, ¿eh? En Netflix hay novelas coreanas. Yo veo una novela coreana que se llama El Juego de Calamar. Ah, sí, sí, la he visto. Es un drama bien bacán. ¿No es comedia? Es un melodrama ahí. Qué bonito, encantador. Encantador. Sí. Yo me enternecí. Yo me enternecí. Con el plot twist de la parte final. Puta, yo me quedé perroga. No te puedo creer que... Después le era leer. No, no la voy a cargar. Su besito. Y al final su besito. Ah, sí. Puta casa. Bien bonita la novela. Bueno, hacer cine en Perú, sí, es una tarea difícil, ¿no? Lo más difícil, sí, pues, es que desgraciadamente acá cualquier cosa con cultura, ¿no? Está un poco como menospreciado, ¿no? Los libros, el teatro, la cultura del entretenimiento, ¿no? Mira, yo siempre digo, mira Estados Unidos, ¿no? Mira Estados Unidos, cómo ha hecho del entretenimiento una industria, ¿no? Y han sabido aprovechar. Uno sabe cómo es Nueva York, ¿no? Por sus películas. O sea, hay gente que nunca había ido. Yo no había ido a Nueva York hasta este año. Y yo sabía perfectamente cómo era, ¿no? O viviste ahí donde vivía Ted Mosby. O dónde estaba la fuente de lo de Friends. O no existe esa hueva. No, eso creo que lo grabaron en Los Ángeles. La madre, qué triste. Pero yo esperaba, yo esperaba ahí. Como cuando vas a México y la vecina del chavo, ¿dónde está? Y te dicen, no, era un estudio. Entonces esta es, esta es la vecina del chavo. No, pero. Sí, sí, sí. Pero efectivamente, o sea, nosotros conocemos, Estados Unidos mantiene una hegemonía también gracias a sus industrias culturales, ¿no? Entonces las industrias culturales son súper poderosas. Y creo que nosotros no nos hemos dado cuenta todavía de eso, ¿no? Y nada, estamos ahí empujando eso, ¿no? Claro. Pero también, te digo, las películas, Lima es bien bonita para retratar. Si te das cuenta, tiene de todo. Tiene informalidad. De cuando en cuando matan a alguien. Pero aparte, arquitectónicamente, es bien bonita. O sea, entonces eso podríamos, este, armar películas que demuestren que Lima es un lugar habitable, ¿no? Porque mucha gente en el extranjero piensa que nos matamos entre nosotros. Y eso como que un poco ya ha bajado. O sea, sí nos matamos. Pero ya no tanto. Entonces eso es lo que teníamos que promover. Sí, sí, sí. Bueno, ahí sería chévere que el Ministerio de Cultura haga algo con PROMPERÚ, ¿no? Sé que hacen algunas cosas, pero podrían estar como más en coordinación para empujar eso, ¿no? Igual, a ver, sí es cierto que podemos, por ejemplo, en mi película, como en el cine, yo quería poner una Lima romántica, ¿no? Entonces, retraté eso, ¿no? Pero eso no quiere decir, eso no hace que la película sea buena o mala, ¿no? Porque se puede hablar también desde un punto de vista, digamos, no sé, una película como Paraíso, de Héctor Galvez, que muestra otra Lima, esa Lima, ¿no? Terrosa, ¿no? Es una muy buena película y es una película también de exportación, ¿no? No tienes que mostrar, digamos, lugares tan bonitos como para que tu cine sea reconocido también, ¿no? Claro. Eso digo. Hay una toma bien bonita en Plaza San Martín, si no me equivoco, que está ahí este Manuel con Florella Penano. Y qué bonita toma, la Plaza San Martín no huele a pichi. O sea, por la toma, normalmente la Plaza San Martín huele a pichi. Hay que aclararlo. Es como Quilca, huele a pichi. No, digamos, no. Pero la vainilla es que cuando le hiciste la toma y todo se veía bonito y dije, esa huevada me hace conocido. Pero le faltaba su fumón hablando de política, ¿eh? Pero sí. Claro, y cuando caminan por Barranco en la noche y no hay nadie, nadie los asalta tampoco, ¿no? Ah, ese es otro detalle, porque en Barranco, saliendo de la noche de Barranco nomás, ahí ya te están robando el celular y tienes que estar pero a la defensiva y pasas con un chat a Ciespe, ¿no? Pero no, qué bonito. Dime bien bonito para retratar. Bueno, yo tengo una pregunta de hacerte porque me da curiosidad. ¿Cuál es la primera película que viste en tu vida? Así la que dijiste, ah, la cuncha, qué puta madre, ¿no? La que tienes tu primer recuerdo así de Chivolo que te quedaste, pero ¡ah! La verdad que no me acuerdo cuál fue la primera, pero de Chivolo, o sea, películas que me marcaron bien, bien de Chivolo. Me acuerdo de Los Cazafantasmas. Madre, ese chévere. Sí. Envolver al futuro, ¿no? Estas películas cómicas, ¿no? Pero sí se ha ficción. Claro, yo la primera que vi en el cine, Gasparín, en el cine Tauro, cuando todavía no es la iglesia y no pasaban porno. Mi vieja me llegó después de pelearse con mi viejo, cunches, viendo Gasparín, ahí tarde, ¿no? Porque ya la había chapado a la mitad y habían pagado la entrega, la mierda. Traté de entenderla, pero paja. Fue la primera película que vi, de ahí vi La Máscara, caosa. Y me quedé mal. ¿La Máscara? En cine. ¿En cine, la viste? Sí, un lucazo. Yo de chivolo me quedé como, a la concha, su abuelo, ¿cómo hacen eso? Ahora ya me cagué en la vida porque ya sé cómo lo hacen. Y cuando sabes cómo hacen la hueva, estás pensando, ah, ya han editado. Ah, ese CGI. Pero también cuando lo hacen bien, lo disfrutas más. Ah, sí. Siempre, de todo el CGI que he visto en estos últimos tiempos, el que más me ha vacilado así sin huevas es el del Mandaloriano. Bueno, ese CGI sí me gusta. Pero la película de Marvel, ya no sé, ya no sé qué estoy viendo a veces. O cuando veo Transformer, tampoco ya no sé qué estoy viendo a veces. Ahora vas a ver a Machu Picchu transformarse en un Decepticon. ¿De verdura? ¿Ya ha dicho eso? ¿O sea, esa es la trama? ¿Tú sabes? No sé. ¡Bruita, huevón! Pero si han ido a grabar por ahí, es muy probable que Machu Picchu se convierta en un Transformer, ¿no? Puta, imagínate, se transforma, todos los bricheros se quedan colgados. ¡Ah, coches, abuelo! No, sería buena. ¿O te han dicho que tu risita se parece a la de Seth Rogen? Así, el director. Eso es un halago para mí, ¿no? Seth Rogen es un capo. De mis directores favoritos, el Seth Rogen, cada vez que hace una comedia, me hace cagar de risa con la patrulada. ¿Qué hace? Ayer creo que, ayer o antes de ayer, alguien en mi clase dijo, oye, el profe se parece a Seth Rogen, ¿no? Ah, mira tú. Es que tienes el biotipo, pe. Ese es el biotipo. Somos churrísimos los dos, somos churrísimos. Obviamente, la barba. Talentosísimos, que te lo entusís. Talentosísimos también. Humildes, humildísimos. Humildísimos. Como loca. Como estia, como estia. Hay una vainilla que dice, o sea, es como un chisme, pero más que, ¿cómo se dice esto? Una huevada así, urbana, una leyenda urbana que se dice en las calles, pe. Tú sabes que entre todo lo que hacen sonido, todo lo que hacen luces, todos, todos se van conociendo, pe. Los directores se conocen, los directores. Y hay una leyenda urbana, que como en el cine, es una película autobiográfica. O sea, que, no, sí, hasta que Gonzalo hizo esa huevada. No, sí, también hizo esa mierda. Y yo quería saber. Yo quería saber. Como que, para el que no la ha visto, o sea, como en el cine, la resumo en el toque, mami, ¿ah? Es un doncita. Su flaca lo deja. Porque se tiró a alguien en su sábana de Star Wars, que era de colección. Y a partir de ahí. Eso es el storyline, ¿eh? De ahí pone en perspectiva. Lo que quiere hacer en la vida. Eso es más o menos lo que pasa en como en el cine. Sí, correcto, correcto. Entonces, hay escenas que dicen, no, sí, Gonzalo, sí, sos a huevada. O lo del ron es verdad. Lo del ron es verdad. ¿El ron qué ron? ¿El ron? Ah, el ron. Nadie no tomó ron. La verdad es que yo me quedé curado de chivolo con el ron porque de chivolo puedes tomar ron Cabo Blanco, Cabo Blanco, Cabo Blanco, Cabito, ¿no? Yo lo he combinado con... Después de esa época ya no he podido volver a tomar ron. Con frugos yo he combinado el ron. Con frugos de Durazno y con frugos de Coco. Compras punto G. También. Obviamente, de ahí cuando salió Boca con Gaseosa 3X, Diablo, toda la versión, punto G, punto B, punto D. Todo esto. Otra vainilla, ¿no? Estás ahí con tu botella ahí abajo, ¿no? No, ya no ven, niña. Esa vaina está para desinfectar. Una vez, güey, tresa, güey, te juro, o sea, lo que se limpió el water. Se me regresó el de maracuyá. ¿Tú sí has tomado esa vainilla, no? Punto G, sí he probado. No sé si la palabra es tomar, pero sí he probado. ¿Y te gustó? ¿O una vez? No, 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 no. Yo soy más chelero, ¿no? Más vinero. Ah, vino, ¿qué tal? No, ya, punto G es rico, pero ahorita ya no puedo tomar punto G. Y vino, ya no puedo tampoco vino, porque ese que te venden tres soles el litro también ya me cae mal. Sí, sí, pues no, no, no. Sí, jodido, jodido. Oye, pero no me has respondido, pero entonces qué. Ah, no, no, bueno. Me estás hueveando, me estás hueveando. ¿Has visto? Ya cómo manejo, ya sé manejarme ya en las entrevistas. Sí, sí, me hueveo, pero me quedo, pero en el tema ya sí, punto G. Oye, ¿y ese gatito te ha traído suerte, no? Sí, por supuesto, ya han atracado varios ya, varios a la cuarentrevista, hasta que ya, después, antes tuyo, vino el Ricardo Morán, de ahí vino el Jaime Ferraro. Estamos bien, el gatito está trayendo la mierda, está trayendo la mierda. O sea, plata no, pero invitado sí, ya que chuche. Algo, pero no, algo. Qué chévere, qué chévere. Este, la pregunta. Sí, hace rato hasta que me huevía rico, ¿eh? No, a ver, obviamente sí está inspirado en mis experiencias con mis amigos, ¿no? De hecho, los personajes se llaman como mis amigos, están inspirados como mis amigos y la película definitivamente tiene mucho de mí, ¿no? Lo cual no significa que las cosas que pasan ahí me hayan pasado a mí. Ah, ya, ya, estás leyendo urbana, güey. Pero, claro. Cada uno de los personajes, como en el cine, es Gonzalo Ladine, güey. O sea, en su distinto, en vez de decir que son tus amigos, deberías decir, no, son mis alucinaciones que tengo cuando tengo esquizofrenia, güey. Porque, así yo que te maño de cuando en cuando, que te he visto en rodaje, te he visto chambeando así bastante tiempo, algo de todos los personajes tienes, ¿no? Algo, algo de fumón, algo de histérico, algo de soñador, entonces. Oye, pero la gente, la gente cree que yo soy fumón, pero yo no soy fumón. ¿Cuándo me has visto fumar? ¿Cuándo me has visto fumar? Y yo nunca te he visto, hermano. Nunca te he visto. He fumado cigarro, ¿no? Cigarro, sí, es fumador, perdón. Pero si no, ¿qué tienes la pinta, güey? O sea, se te ve. A mí también me dicen, oh, tú eres pastelero. No, cabrón. Yo así nomás no soy, pero ya me recuperé, ya. Claro, claro. Ya no, ya no te juntas con Chinopinto, ya. No, tú sabes que Chinopinto es la perdición. No, la perdición es. Chinopinto siempre con sus malas costumbres. La otra vez, Chinopinto me compró una huevada. Está todo, todo, todo lo caso. Compró 57 panes. Fíjate que su madre, ya. Pero bueno, lo dejamos para los otros. Sí, sí, pregúntale. Juan Pinto, ¿cómo es ese huevada que compró este 57 panes? Y te va a decir, puta madre. Ya está contando ese huevón, puta madre. Se va a hacer, se va a hacer. Pero pregúntale. La bajona, la bajona. Puta, 57 panes son un culo, güey. Lo único que digo. Bueno. Chalo, tú que también te has dedicado bastante al mundo de la publicidad. Que has sido director de varios comerciales famosos. Que todo el mundo recuerde. Pero no vamos a decir cuál. Para que la gente no te... Claro. Te querían preguntar. No te rías, Pebozalo. Te entrevistes. Perdón. Te entrevistes. Perdón, perdón. Dale, dale. Este... ¿El cliente siempre tiene la razón? No, definitivamente no. Es lo que quería escuchar, carajo. Es lo que quería escuchar. No, a veces la tienes. A veces la tienes. Sí, claro. Pero a veces... No, no. Pero porque somos humanos. No significa... Claro, Fe. Todo tiene que llegar a consenso. Esa es la vainilla. Claro. Y por eso el cliente contrata a una agencia. Y por eso el cliente contrata a un director. O a un equipo de realización. ¿No? Para que le puedan proponer cosas. ¿No? Y sí, pues a veces se equivoca, ¿no? Como a veces también la agencia se equivoca. Como a veces el realizador se equivoca. Somos humanos, creo. Sí, sí, sí. Yendo por la línea de... No tienen la razón. ¿Te has tronqueado con algún creativo a la firme? O sea, yo tengo una teoría. No sé si soltarla. Estamos en un círculo de confianza. Yo creo que el enemigo mortal del creativo es el director y viceversa. Entonces se encuentran en el mundo de la creatividad ambos a la hora de realizar rodajes. En ese momento, el director está puesta a su visión. Sí, está puesta a su visión en lo que tiene que realizar. En la realización del rodaje. Mientras el creativo está... Toda su atención está en el catering. Entonces... Cuando presta atención a lo que estás haciendo, dices... Oye, ¿y si grabamos todo de nuevo? Entonces, esa es la vaina. Por eso yo tengo esa teoría. Pero tú que has grabado comerciales con Manuel Gold y nuestros amigos de Señor Zeta... Ah, no. ¿Cómo has visto tú el rodaje? O sea, yo creo... Yo siento que lo que me estás preguntando es más una percepción tuya... No, claro. Es una huevada mía, ¿no? Me persecuta. Pero tú sabes que uno anda peligrao. Pero como actor, ¿no? Como actor del método de meterse cochinada por la... Ya. Muy bien. Este... Entonces... No, eso es lo que yo he percibido. Es mi teoría. Es mi teoría. Pero yo te quería preguntar si alguna vez tú tenías un enfrentamiento como... Oye, ya, pecarajo. Ya, ya, esta huevada se tiene que hacer así. Porque ya, ya, mucha huevada, ya hay que irse. ¿Me entiendes? No, no he tenido ningún enfrentamiento. He hablado, ¿no? Yo soy de hablar. Y finalmente... También, o sea, escucho lo que el otro tiene que decir. Y bueno, también uno tiene que ser consciente de que hay un cliente, ¿no? Y ellos saben también lo que quieren. Y ellos te han contratado a ti también, ¿no? Entonces, hay una especie de jerarquía. Y por último, yo puedo sugerir cosas, ¿no? Puedo proponer, propongo, ¿no? Pero finalmente, si yo no soy escuchado, bueno, me toca escuchar a mí. Ah, bueno, está bien. Qué diplomático. Oye, no quisiera ser ministro de Cultura, por si acaso, ¿no? Porque ahorita, ahorita ya, ahorita, esto se está grabando el 6 de junio, no, el 6 de octubre. Y acaban de votar a todos los ministros, entonces, a las 8 de la noche de hoy, iban a decir quiénes son los nuevos ministros. Y por qué no, Gonzalo, en el Ministerio de Cultura, todas sus películas. ¿Dónde va a ser la juramentación? Fácil, me doy una vueltita por si necesitan a alguien en el último momento. Como la vez pasada, como la vez pasada. Claro, que parecía reality. Yo soy ministerio, yo soy ministro. Ya está, ya está, puede ser un programa concurso, un reality. Ah, qué bonito. Pero de todas las publicidades que has hecho, ¿alguna te ha gustado así como, ete, ete, la cagada? Sí, han habido varias, ¿no? Han habido varias bonitas. Pero yo creo que, claro, yo me acuerdo, ¿no? He hecho contenido también para marcas que han sido chéveres, como, no sé, Tampoco les quiero hacer cherry ahorita, ¿no? No, 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 digan mal. Acá todo es sin nombre, hermano, todo es sin nombre. Es así como que un raje, si lo ves a personas, o con Chasuma, está hablando de mí, o hace rato. Pero no, al contrario, es para decir algo bonito. O sea, fue bacán hacer esas cosas, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. Pero hay de todo, como todo también. De todas partes. No, yo solo quería sacar, si te habías tronqueado, ¿no? En mi reel, en mi página web, ahí seguro hay extractos de algunas cosas que he hecho. Por favor, tu página web, para que la gente... Osaloladines.com Ya saben, ahí van a encontrar también qué es Escuela Ecrán. Porque, ¿qué es Escuela Ecrán, ah? Esa es una pregunta que te quería hacer. Porque hay mucha gente interesada que me pregunta, ¡Ay, quiero hacer una película y tengo esta huevada! Y yo le digo, puta, tienes que buscar Escuela Ecrán. Y me dicen, ¿qué es esa huevada? ¿Cómo la resumirías? ¿Cómo la resumirías? Tarea, tarea de universidad. En dos párrafos. Resuma. ¿Qué es Escuela Ecrán? Bueno, Escuela Ecrán es una escuela de creatividad y artes que he fundado. Y en estos momentos estamos dando seminarios de cine. Está Alejandro Caceta, que es productor argentino, para dar un seminario de producción. Karin Cielinski, que ha compuesto la música de varias películas, incluyendo La Casa del Caracol, que es una película española. Y yo, y su servidor, que voy a hacer un seminario de guión. Ahorita estamos con esos tres seminarios. En verano vamos a tener más. Estamos comenzando con esos. Y hay un descuento para tus seguidores, Kakash. Gracias, gracias, Gonzalo. Gracias, cualquier tipo de bebé que sea aceptada acá, porque mis seguidores están aprendiendo a leer. Ahora ya también se pueden meter así a ser, güey, más especializadas. Muchas gracias, muchas gracias. Yo también, de paso, también voy a adquirir mi curso en Ecrán. Oye, pero ahorita que estabas hablando de... Pero para terminar, el código. Yo le hago el código de descuento. Ah, chucha. Língo acá abajo en la descripción, ¿ah? Por si acaso, língo acá abajo en la descripción. El código de descuento. El código de descuento. Pueden ingresar a escuelaecran.com y adquirir el curso que deseen, el seminario que deseen. Y bajo el código Kakash, tienen un 10% de descuento. Ya está, ya más barato. Imposible. Pero ahorita que hablaste de música, de composición musical, hay una vainilla que siempre te quería preguntar. ¿Quién elige la música en tus películas? ¿Tú? Claro, yo, ¿no? No, es que también, no sé, pero hay directores que tienen, hasta que hay alguien más ahí a su costado que yo... No, bueno, a ver. Claro, yo la dirijo, yo tengo más o menos el tono, ¿no? Que quiero, ¿no? En edición, Chinopinto aportó bastante. Chinopinto, tú sabes que bien musical también, también aportó bastante en la música, pero finalmente el de la última decisión, claro, soy yo, ¿no? Pero, claro, Chinopinto dio algo y lo trabajé, la película como en el cine la trabajé con la Sound Factory y la música la compuso Daniel Ruiz con Chica Aguirre y ellos hicieron la música bajo mi dirección, la música original, ¿no? Porque hay canciones que hemos comprado. Sí, 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 sí. Ahí yo conocía a él, Mató. Claro, y él mató también, ¿no? Chévere. Y este curso de Karin, de Linsky, va a estar bien bacán. De hecho, yo voy a estar conectado porque me interesa bastante. Habla sobre cómo también elegir la pieza adecuada para las escenas, ¿no? O sea, no es un curso solamente para compositores de música, sino también para realizadores, directores, productores que quieren saber más sobre el proceso de música y la musicalización de una película, ¿no? Sí, porque es importante también tener el momento exacto, la música exacta. Cuando ves mi pobre angelito, si mi pobre angelito no tuviese su banda sonora, no sería mi pobre angelito. Igual IT, güey, no tendría. Star Wars. John Williams. John Williams. Y Star Wars son John Williams, ¿no? Ah, chucha, ¿y mi pobre angelito también o no? No, mi pobre angelito no me acuerdo quién es. Oh, porque yo, cada Navidad me suena esa hueá en la cabeza. El doctor ha dicho que... Bueno, John Williams, con John Williams vino toda esta corriente sinfónica, ¿no? Esta corriente sinfónica de los soundtracks que, bueno, que Karin también va a explicar en su curso, ¿no? Que ella va a hacer también un resumen de la historia musical, ¿no? De las películas. Ah, entonces todos somos Escuela Egran. Ya saben, 10% de cuentos, código CACAS. Así de simple. Acá abajo en la descripción voy a dejar todo el link y toda la vainilla. No, está bien para estudiar, pero... Oye, Gonzalo, y también, como quien va terminando, a mí me han contado que cuando llegó Ecovijas... A ti te han contado varias cosas, ¿no? No, es que así, te juro, la gente es bien chismosa. O sea, tú no crees, tú preguntas por el... Ay, Gonzalo, ¿tienes algún roche? Y te dicen, yo, sí. Entonces a mí me han contado que cuando llegó Ecovijas te pusiste un poco hipocondriaco. Oye, yo también. El Ecovijas, el bicho. ¿Cómo se llama? No puedo decir el nombre porque de ahí no monotizo. Tú sabes que yo tuve... Ah, no sabía eso. Yo siempre le dije Ecovijas, le digo. Ecovijas. Ajá. Entonces, yo también me puse así, pero todo apeligrado. Que voy a desinfectar, puta, desde la bolsa del arroz, voy a desinfectar todo. Totalmente. Yo quería preguntarte, o sea... ¿Qué te contó? Spencer, Spencer, seguro que te contó. No, no, no. Ese lo le sacó de otro lado. Ese es otro chisme porque... No, la señora de tu bodega porque me dice todos los días baja cloro, cloro quiere, puta, que yo estaba asustado porque acá en Barranco todo el que quiere cloro es por otra cosa. No, sí, señor. Entonces, yo quería preguntarle ¿Cuál ha sido tu vicio? Yo no digo, ¿cuál ha sido tu...? ¿Qué desinfecta mejor, el cloro o el alcohol? Ah, bueno. Digamos que el... Mis niveles etílicos sí subieron a partir de la pandemia de todas maneras. Ah, yo también estoy chupando más de causa. Sí, sí, sí. La encerrona es como que bueno. Y ahora, o sea, durante pandemia, allá no, ¿no? Pero, perdón, o sea, durante la encerrona. La cuarentena, puta, fue horrible. La cuarentena fue, sí, claro. Entonces, tu día terminaba súper temprano y es como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ah, chupamos, ¿no? ¿Qué es la huevada? Es que menos está todo chupando y chupando, ¿no? Yo también chupo y chupo, porque al principio todavía... Es que yo trabajaba yendo a los bares y a hacer reír, ¿no? Payasito, ¿no? Entonces, pero también tu chamba implica salir, ir para allá, para hacer para acá. Es un huevo, que fue un golpe. Específico para toda la gente que somos gorrones, ¿no? Porque con esto de la pandemia ya se acabó eso de, a ver, invítame tu pucho a ver a qué sabes. Ya no puedes. Sí, ya fue. Entonces, sí, ha sido un golpe fuerte. Igual, claro, igual yo no soy ahora, yo ya no soy de los del alcohol. Antes lo era, ¿no? Los del alcohol. Cuando recién comenzó todo esto, llegaba del supermercado, me bañaba. O sea, todo. Todo, todo, todo. Ahora ya no soy así porque ya sé, ya sabemos más, ¿no? Del virus, ¿no? Claro. Entonces ya eso de limpiarte los zapatos, bueno, límpiate los zapatos, no pasa nada, pero... Pero tampoco es que sirva, así no es. Claro, te contagias por acá, ¿no? Por, claro, por los aerosoles. Pues... Así sale como... Cuando respiran. Claro, hay gente que cuando habla escupe, y entonces es esa huevada también. Sí, sí. Yo soy de eso. Si no, pucha, si vieras la pantalla ahorita en mi computador. No digas, la mía también tiene un huevo de rocío así todo pegado acá. ¿Y no se te ha ocurrido alguna huevada de hacerle así? Ay, voy a hacer... Ah, no. Verduras, sí, sí, te pego. ¿Cómo se llama esa mini obra de teatro que hiciste? Para esa marca que no podemos decir. Sí, se llamaba Nuestro Fin, con Gisela y con César. Ah, no, o Una Noche con Grotowski. No, la otra creo, que era espía, que termina todos en balazos. Sí, con Gisela y con César, Nuestro Fin, te llamaba. Oye, pero ¿tú habías dirigido teatro así alguna vez o te mandaste nomás? No, me llamó Joana Lombardi y me dijo que tenía este programa que se llamaba Resiste Teatro, y me pareció bien bacán y nada, y justo se me ocurrió hacer eso, lo escribí y salió. ¿Escuchas? Sí, me gustó bastante esa experiencia, y me gustó escribirlo, y me gustó trabajar con ellos. Fue una experiencia bien bonita para mí en medio de... Para mí fue como un noasis en medio del desierto en esa época, aparte, ¿no? Porque era como, por fin salí de mi casa a trabajar, ¿no? Porque había hecho Una Noche con Grotowski, creo, que era solo virtual, ¿no? Pero esta vez sí pude trabajar ya con los actores en el set, y creo que salió divertido. Creo que es una obra divertida. Ah, ya. Está bien, pecadosita. O una pregunta más. Verdura, que ya se viene... Ya se viene tu musical, porque vas a hacer un musical, una película musical. No, ¿de dónde sacó eso? No, te vas jodiendo nomás para ver si por ahí... Porque hablaba mucho de música, ¿dices? No sé, papá, pero él tiene una chamba, pero quién sabe, por ahí cae la huevada, entonces te iba a estar pulseando. ¿Qué a ti te gusta cantar? ¿Quieres salir un musical? No, ya salí, pero la vainilla que, puta, no sé, pega, peor musical, ¿no? Para ahí lo pones en Spotify. Yo estaba pensando, yo estaba pensando en que sería chévere hacer un musical a lo Yoyo Rabbit, de un mocoso que nace y crece siendo fujimorista. Entonces, cuando... Espérate, verá la trama, espérate, en su taller de Gonzalo Armando, esta huevada. Entonces, cuando el huevón crece, se da cuenta que toda su huevada, ya estamos hablando de 20 años, mentira, causa, mentira. Algo así, no sé si habrás visto el libro El Mormón. No lo he visto, Alucina, no lo he visto. Está en YouTube. Pero tú lo has visto cómo? Ah, sí. Porque eso es un teatro. Sí, sí, sí. Entonces estaba pensando en hacer esa vainilla, y ya se va enterando en la huevada, y se va desenamorando. Pero, no sé si película musical. No, película musical, para poderla vender por el Spotify. Pero, y dices, ¿cómo se llama? Película musical como la que hizo Keiko. Ah, claro. Es hoy, es hoy, ¿no? TikTok, ¿no? Exactamente. Eso, eso, eso sería bonito. Imagínate, chapar esas campañas, tener una parte donde entra el chino en camilla, y empieza a sonar el ritmo de chino, y le ponemos letra, huevón. ¡Pah! A todos le gusta, y le ponemos letra su drama de chivolo, que se está dando cuenta que es mentira todo lo que ha vivido. Pero eso, claro, pero eso, creo que todavía, eso, no sé, para usar todo eso, creo que todavía tiene que pasar unos, unos 30 años más, ¿no? Así como cuando Mel Brooks hizo Los productores, ¿no? Que trata sobre una obra de teatro, ¿no? De nazis, ¿no? ¡Qué linda película, carajo! Es la mejor película, es un cague de risa, huevón. ¡Qué bonito es! Te juro, vean los productores, es una gran, una gran película. ¡Puta madre! Lo de Hitler es increíble, huevón. Sí, es muy bueno. Sí, podría ser algo así, ¿no? Y me dices que hayas salido en una obra de teatro, en un musical. Ah, sí, una vez salí en un musical de Cazuela, Bataleón y las Visitadoras se llamaba, y yo salí de Cazuela. Sí, hice el casting, quedé. Pues en la plaza fue eso, ¿no? Peruano-japonés. Ah, peruano-japonés. ¿Y de qué hacías? ¿De pechuga? Ah, por su pólvora. No, hacía de chino porfirio, que era como el Chupitos en la película de Pancho Lombarles. Lombardi, pero combinado con el chino porfirio del libro. Entonces ya yo hice mi cojudez. O sea, mi mezcolanza. Pero tú sabes, como actor tienes que vender huevadas. Entonces vendí esa idea. Claro, peca. Y se la creyeron, se la creyeron. No, se la creyeron. Yo le digo, no, yo soy actor del método. Ah, sí, del método del ritmo. Mi papá me tuvieron por Nusa Jeve. Entonces, ese es más o menos lo que... Mi escuela, peca. Ya pego, Gonzalo. Ahora sí, muchas gracias por haber estado hoy presente aquí. No, gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Ya saben, escuela ECRAN. Me he reído mucho. Pero... ¿Alguna cosa más? ¿Alguna cosa más que quieres anunciar? Aprovecha, huevón. O sea, cualquier huevón. Huevón. La otra vez, Jaime Ferraro anunció su emprendimiento de chía, huevón. Y también Jaime Ferraro va a empezar a hacer unos safaris. Para todos nosotros, los que no conocemos bien a los pitucos, unos safaris por San Isidro. Nos va a llevar en su caña. A continuación vemos a la vieja San Isidrina en su hábitat normal, regando la pista. Puta, por eso, tío. ¿En serio va a hacer esto? Sí, sí, sí. Vamos con todo. Yo le he dicho, yo le he dicho, hay que hacer eso. Y viceversa, pe. Yo me lo llevo para allá, con todos los pitucos. Ah, man. Para que conozcan la zona. Safari, safaris urbanos. Todavía estamos buscándole nombres. Pero si quieres anunciar algo más, aproveche. No, nada. Entren a escueladecran.com. Y entren a los seminarios, seminarios de producción con Alejandro Caceta, que ha trabajado con Lucrecia Martel, Pablo Trapero. Estamos hablando de películas bien importantes, ganadoras de canes, como Sama. Bueno, y está también el seminario con Karin Cielinski, que ha trabajado en El Limpiador, La Casa del Caracol. También hizo la canción de los cinéfilos. Sabe un montón de musicalizar películas, series de televisión y publicidad también. Y bueno, y el último seminario conmigo, en que vamos a ver de qué trata un guión y las bases fundamentales para hacer un guión, ¿no? De puta madre. Así que ya saben, si quieres estudiar cine, es esa hueva, Escuela de Gran, es la bocina. Oye, te vendo, pe, mi guión, pe, del Yoyo Rabi Fujimorita. Así como... Puede ser, ¿eh? Como papá youtuber, pe. Para ver qué chucha sale. Sobrezón. Ha. 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 Ha.